Arrancamos con la vista de la apertura de la ría aprovechada. Arrancamos un precioso mirador desde el Monte Louro y alrededores. Las primeras playas son como el resto de la ría, de arena blanca muy fina y con una transparencia muy especial en sus aguas. La ría de Muros y Noya pertenece por entero a la provincia de La Coruña. Es la segunda de las rías bajas de norte a sur. El río Tambre es el río más importante que desemboca en la ría y esta mezcla de aguas origina en un hábitat interesante para los bivalvos, las almejas y los berberechos que son el motor económico de esta zona, aparte del turismo. Las bateas para estimular la cría del mejillón es consustancial a las rías, sobre todo las de la parte sur. La primera ciudad de importancia es Muros, que se ubicó al abrigo de la ría para evitar problemas con los piratas. Se extiende ampliamente en el margen norte y hay buen puerto y ensenadas para todo tipo de embarcaciones. Hay en la ciudad un precioso paseo marítimo, porticado, muy elegante y agradable de recorrer. Bastantes mariscadores a pie en la ensenada de muros imaginamos que habría que ver. Prendiendo el oficio para obtener su carnet de mariscador, con estas curiosas herramientas para obtener deliciosos bivalvos, navajas, berberechos, etc. Y la Virgen del Camino, para hacerle una visita cuando salgamos de la población. Esta ensenada es la desembocadura de un río y además forma una playa que es la Playa de la Virgen. La Playa de Linares y la de Bornalle. Con marea baja la desembocadura de un río que parte a las dos. Estos están muy cerca de muros. Y más playas que son también puertos entremezcladas con una naturaleza muy agradable. La playa de Zixal, entre rocas. La playa de Cabanas, que hace de embarcadero. Y un poco más allá, entre piedras y mucho arbolado, la playa de Tal. Muy cerca de Esteiro y con una hermosa ensenada, la playa de Parameán. En sus tres zonas que a pesar de la marea baja están muy concurridas. ¡Suscríbete! 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 Y la playa de Aguieira o del Águila es muy hermosa, sobre todo vista desde el extremo donde termina, vista desde aquí. La playa de Caveiro es más recogida pero igualmente bella. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La playa de Son, junto a su puerto más urbana. Y un poco más allá, la playa de Arnela. Y visita fundamental en esta parte de la ría es el Castro de Varoña. Los castros son poblados muy antiguos que por su situación en este caso aprovecha el lugar difícil de acceso para construir una población defendida con murallas. Se conserva la parte baja de construcciones con tejados de ramaje en forma cónica que eran los usos de la época en que se construyó. La playa de Varoña está a continuación. La playa de Las Urnas y de Las Seiras cambia el nombre por las correspondientes poblaciones que las gestionan. La playa de Varoña está a continuación. En esta playa, una arena muy blanca y perfecta para visitarla en cualquier momento, incluso fuera del verano. La playa de Varoña está a continuación. La parte de playa de Las Urnas, Furnas en Gallego. El espectro de Varoña está a continuación. áreas longas, una playa larga y tranquila. La playa de Basoñas nombra el tramo siguiente y la de Katia después. Ya en zona muy pedregosa pero como la naturaleza lo ubicó. La playa de Serans es coqueta entre las rocas. Otra playa con oleaje suave porque no da al mar abierto aunque está muy cerca. La playa de Basoñas nombra el tramo. Y la ría acaba aquí en el faro de Corrubedo junto al pueblo y sus famosas dunas con el mismo nombre. Es mar abierto y volveremos con la ría de Arousa. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.